Hola, esto es lo último en entretenimiento del mundo de la farándula. Bienvenido a su canal de confianza, Telefarándula. El comentario del príncipe Guillermo que hizo llorar a su padre, el rey Carlos III. Acompáñanos a descubrir el desenlace de esta historia. La complicidad que demuestran tener el príncipe Guillermo y su padre, el rey Carlos III, en cada acto oficial de la familia real británica, es incuestionable. Son varias las ocasiones en las que ambos han copado varios titulares de la crónica social de nuestro país y lejos de nuestras fronteras, precisamente por sus gestos de cariño y cuidado y por las palabras que, públicamente o no, se han dedicado. Cabe recordar, si no, como el pasado 6 de mayo, durante la coronación de Carlos III y su esposa, Camila, como rey y reina del Reino Unido y los demás reinos de la mancomunidad de naciones, el príncipe de Gales se convirtió en el centro de todas las miradas después de que tras rendir homenaje, arrodillándose para prestar juramento de lealtad a su padre, Carlos III asintiera con la cabeza a su hijo y le dijera al oído, gracias, William. El rey se mostró entonces visiblemente emocionado, al borde de las lágrimas. Casi tanto, como lo habría hecho también varios años atrás tras escuchar un comentario del príncipe Guillermo. Concretamente, según desveló el mismo hace escasos días, en 2019, durante la participación del hijo mayor de la princesa Diana en el documental que el monarca protagonizó, Prince Charles, Inside the Duchy of Cornwall, empiezo a pensar en cómo heredaré el ducado algún día y qué haré con él. Creo que es realmente importante, el ángulo familiar, realmente lo creo, fueron las palabras en cuestión que Guillermo pronunció hablando con uno de los agricultores del ducado de Cornwalles de su padre, Marvin Killing, sobre la propiedad privada perteneciente a la corona. Cuando lo vi, no podía creerlo. Me conmovió profundamente lo que dijo Guillermo. Francamente, me hizo llorar. Lo hizo, de verdad. Porque, de repente, pensé, bueno, solo escuchar eso de él ha hecho que los últimos 50 años valgan la pena, ha confesado Carlos III sobre la que fuera su reacción. El ducado de Cornwalles fue creado en 1937 por el rey Eduardo III de Inglaterra en favor de su hijo Eduardo, entonces príncipe de Gales, llamado el Príncipe Negro. Desde entonces, tanto el título de duque de Cornwalles como el conjunto de propiedad que lo engloban, corresponden al primogénito del monarca británico. Así, se trata de un privilegio que Carlos III heredó de su madre en 1953, cuando fue coronada la reina Isabel II, y que, por consiguiente, el príncipe Guillermo heredó cuando su padre accedió a su cargo como jefe de estado, junto a otras de sus funciones anteriores como príncipe. La propiedad, que tiene una cartera de inversiones financieras y posee tierras que superar los 500 km, se encuentra dividida entre Devon, Cornwalles, Hereferscher, Somerset y Gales, y ha sido, durante muchísimos años, especialmente importante para Carlos. Durante su dirección durante más de medio siglo, el valor estimado del ducado alcanzó los mil millones de libras esterlinas. ¿Quieres más contenido como este? Dale al like y suscríbete, activa la campanita para mantenerte al tanto con las últimas novedades del mundo de la farándula. ¡Gracias!